Bueno, invitando a la gente a que participe en esta carrera del próximo 30 de octubre, obsequiándonos una caja de guantes de exploración fundamentalmente, pero si la gente tiene o quiere llevar algodón, alcohol, cualquier otra cosa, todas las aportaciones que se hagan para una institución de salud en estos momentos que vive el país, pues sin duda que son importantes. Al término de la carrera, el hospital general, bueno, desde antes de que inicie la carrera, pero va a haber un módulo de medicina preventiva en el que la gente, tanto los corredores como los que se asomen a ver, como los participantes, la gente que va pasando por la calle, se pueden revisar tanto presión arterial, la medición de glucosa, talla, peso y algunos otros aspectos de medicina preventiva. Siempre es a la alza. Y esto es normal. Si nosotros estamos haciendo programas para detección temprana de una enfermedad, es normal que detectemos más casos, eso es lo bueno. Eso quiere decir que estamos detectando a personas que antes no detectábamos. Afortunadamente ahora las detectamos en etapas más tempranas de la enfermedad y entonces podemos dar una mejor atención y tienen muchísimas más probabilidades de sobrevivir.